Aparentemente hay inconsistencias, escucha usted esto, podría haber inconsistencias en el proceso de custodia, cadena de custodia de las pruebas emitidas de ADN. Agárrate mamá, que la noticia de hoy de seguro ni te esperabas el rumbo que está dando. Pues ya vimos la enredada polémica entre Mayela y Luis Enrique Guzmán. Sí, el de la dinastía Guzmán. Nosotras hemos dado seguimiento al caso mediático del hijo de Mayela y nieto favorito de las familias sobre el curioso caso de ADN en el que el señor no reconocía a ese pequeño. Pues ahora fuertes controversias inundan el caso, ya que señalan irregularidades en la prueba de ADN de Luis Enrique Guzmán y el hijo de Mayela Laguna. Todas quedamos con cara de guau, pues ahora según Adi Suñón, periodista de espectáculos en el programa de primera mano, existe la posibilidad de que ambos se sometan a una tercera prueba de ADN para esclarecer la relación genética entre el menor y Guzmán. A pesar de una prueba inicial que indicaba que Guzmán no era el padre biológico, el caso se mantiene en disputa debido a inconsistencias en las pruebas anteriores. Desde el 2023, Guzmán, hermano de Alejandra Guzmán, ha estado envuelto en esta controversia familiar. La situación se complicó cuando tras una prueba de ADN privada realizada por Guzmán, se determinó que no compartía lazos biológicos con el niño. Dicho hallazgo motivó a Laguna a iniciar un proceso legal para que Guzmán se sometiera a una prueba adicional en un entorno supervisado legalmente, al estar convencida de que él es el padre biológico. A distuñón resaltó que existe la posibilidad de que la autoridad ordene una nueva prueba de ADN. Aparentemente hay inconsistencias, escuche usted esto, podría haber inconsistencias en el proceso de custodia, cadena de custodia de las pruebas emitidas de ADN. Pero en esta ocasión con mayor vigilancia en el proceso de tomar la muestra de las dos personas y verificar paso a paso el proceso, además de distintos peritos. ¿Qué debió pasar ahí? Que no puedo decirlo, no quiero revelarlo, no estoy en posición de hacerlo, pero escuchen mis palabras. Hubo tal inconsistencia en las declaraciones de ambos peritos que el juez determinó, lo estoy diciendo así, determinó no dar sentencia en aquella ocasión y abrirse a más pruebas. Y resalta que eso es cadena de custodia de las pruebas emitidas del ADN, pues algo habrá pasado. Luego de que el doctor en derecho, Porfirio Ramírez, cuestionara a ambos peritos, que fueron los encargados de realizar estas pruebas de ADN cada uno por su parte, y encontrar aparentes inconsistencias de las pruebas, el juez dijo, ¿saben qué? Me resindo, es decir, no hago o no doy ninguna sentencia el día de hoy, cancelo la sentencia y pide nuevamente el abrirse a otras pruebas. El conductor Gustavo Adolfo Infante pregunta, ¿qué significa cadena de custodia? Para los que no saben, aquí te decimos qué significa. Cadena de custodia, Gustavo, es justamente cuando tú haces una prueba de ADN ante la ley, se requiere un meticuloso cuidado, una vigilancia de esta llamada cadena de custodia. Se tiene que estar viendo a dónde van estas pruebas, quiénes las hacen, cómo se protegen de cualquier otro interés que pudiera alterarlas a favor de una u otra parte. Durante esta audiencia, otra periodista, Lalo Carrillo, sugirió que las muestras podrían haberse contaminado para favorecer alguna de las partes involucradas en el caso. Una afirmación que agregó más intriga a la situación y podría explicar el deseo del juez de continuar recabando evidencia. O sea, finalmente si el juez determina esto es porque están las inconsistencias, pero hay algo que no cuadra ahí, entonces hay una posibilidad de, hay una amenaza hasta el momento que está encubriendo a alguien. Pero, ¿qué han dicho Luis Enrique Guzmán y Mayela ante esto? Al salir de la audiencia, ambos personajes fueron abordados por la prensa en busca de respuestas. Cada uno, por separado, habló. Ambos concordaron que no pueden ofrecer más detalles. Lo que llamó la atención es que el hijo de Enrique afirmó que las cosas podrían salir a su favor. Por su parte, Mayela expresó que solo busca lo mejor para su hijo y que las cosas iban bien. ¿Piensas que sí es el hijo biológico de Luis Enrique? ¿Crees que sí están dando mal el resultado? Síguenos en nuestras redes para seguirte enterando el cómo va este asunto legal entre estos dos famosos. ¿Qué dirá Alejandra Guzmán de esto? ¡Nos vemos!